Bien, hola, ¿qué tal madridista? Vamos a hablar del futuro de este jugador, Guler, este joven turco que está siendo pretendido por varios equipos europeos bastante interesantes. Uno, el Real Madrid, ya que Calafat está intentando negociar con este jugador para que venga el Real Madrid y lo conseguirá. Bueno, eso ya lo veremos. También recuerda dejarle like y suscribiros a este canal madridista porque Florentino va con todo por este jugador turco. Se está guardando una jugada maestra que no se está comentando, pero allí van a por todas, van a intentar ficharlo. Si se consigue mejor, si no, bueno, es lo que hay, es el mercado del fútbol. No es un jugador muy caro, creo que la cláusula eran cerca de los 20 millones, así que por eso está siendo bastante pretendido porque es un jugador interesante, joven, barato. Así que bueno, veremos qué acaba pasando, ¿no? Hay equipos interesantes que le pueden hacer mejores ofertas. Veremos la decisión del jugador porque aquí, claro, aquí también se va a tener muy en cuenta su decisión. Veremos las ofertas que tiene, los proyectos también. Eso es algo que habrá que ver. A ver, Calafat se hace magia y lo puede atraer y si no, bueno, no es el fin del mundo, ¿no? Al final Madrid tiene la mecánica de fichar jugadores jóvenes y baratos, entre comillas, para mejorar el equipo poco a poco, como estamos viendo. Es un elegido este jugador, veremos si lo consiguen o no y si no, bueno, pues será otro equipo y ya está, es el fútbol, así es la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!